¡Gracias, chicos! Ganador de la categoría de la categoría de Corea de Chile El tatami número 2, tatami 2 Se presenta luego San David Baguita Chirú, versus John Gaona John Gaona, Colombia Se presenta tatami 1 Se presenta tatami 1 Categoría medianos hasta 80 kilos Medianos hasta 80 kilos Tatami 1, competidor Gonzalo Rincón, Colombia Competidor Alejandro Clara, Chile El tatami 1, competidor también hasta 80 kilos Competidor Gonzalo Rincón, Chirú, competidor Alejandro Lata En tratamientos se presenta nuevo, ya David Pakistán, Chiró, Yocaona de Colombia, acá.